Gloria Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo desde arriba de los cielos Eso es, pero es un costazo, eso es, pero es un costazo Gloria, aleluya, 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 aleluya Algo está descendiendo, algo está descendiendo desde arriba de los cielos Eso es, pero es un costazo, eso es, pero es un costazo ¡Aleluya! 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 Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo desde arriba de los cielos. Eso es, el Espíritu Santo, eso es, el Espíritu Santo. ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete! 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 Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está muriendo desde arriba de los cielos. Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo desde arriba de los cielos, eso es el Espíritu Santo, eso es el Espíritu Santo. Oh gloria, aleluya, aleluya. Oh gloria, aleluya. Oh gloria, aleluya, aleluya. Oh gloria, aleluya, aleluya. Oh gloria, aleluya. Oh gloria, aleluya. Oh gloria, aleluya.